Durante la contienda del pasado 11 de marzo, la policía capturó a siete personas en todo el departamento de Arauca. Las detenciones se dieron por diferentes tipos de delitos contrarios a los electorales. La Policía Nacional entregó un parte satisfactorio en todo el departamento de Arauca. Se presentaron algunas capturas, pero fue por órdenes de captura que estas personas presentaban. Bueno, capturas que fueron por orden judicial, son siete personas que se dejan a disposición de la autoridad judicial competente. Todas de que, de acuerdo a sus números de células, tenían unos antecedentes y por tal motivo se pudieron realizar las conducciones ante la Fiscalía y poder materializar estas actividades de procesos judiciales. En todo el departamento se presentaron siete capturas por otros delitos, menos por el proceso electoral. Hasta el momento, todos los reportes de los comandantes de los puestos de votación han sido de completa normalidad. Algunas impases que se presentaban fueron solucionados por la registraduría y por las diferentes entidades correspondientes o las demás instituciones y se presentó la garantía correspondiente a todos los electores. El comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, dijo que más de 3.000 hombres del Ejército Nacional estudiaron en todo el proceso electoral. Estamos en nuestros siete municipios del departamento de Arauca, en el municipio de Cubará, en Boyacá, y en la inspección de Zamoré, en el municipio de Toledo, Norte de Santander. Tenemos aproximadamente 3.000 hombres desplegados en compañía de la Policía Nacional y la Armada para poder garantizar que se realicen estas votaciones hoy para el Senado, la Cámara y para las dos consultas. Está su fuerza pública presente en todo el departamento, también acompañando y asegurando los diferentes ejes viales para que se puedan desplazar y en las mesas de votación para que cumplan con este deber que tienen todos los ciudadanos de ejercer su derecho. La Fuerza Pública garantizó el proceso electoral en todo el territorio araucano. La Fuerza Pública garantizó el proceso electoral en todo el territorio araucano.